Un total de 880 pruebas han sido realizadas a mujeres en lo que va de 2022 para detectar casos de virus de papiloma humano en la región sanitaria 7, entre ellas 780 pruebas PCR y 100 pruebas citológicas o de papanicolau, de las cuales se han confirmado 88 casos positivos y de los que 55 han sido derivados a clínicas de displasias para tratar lesiones precancerosas causadas por el virus. Así lo informó la doctora Anabel Ortega, encargada del programa Cáncer en la Mujer en la región sanitaria 7. De acuerdo con la experta, por lo general este virus no presenta síntomas, por lo que la recomendación es realizarse una prueba PCR cada 5 años para las mujeres de los 30 a los 65 años o el papanicolau cada 3 años si tienes entre 21 y 29 años. En la región se cuenta con la clínica de displasias que está en el hospital regional de Auclán y es un, se le llama clínica de displasias porque es específicamente para dar el seguimiento a esas mujeres que tuvieron o que tienen ese virus y que presentan alguna lesión precursora de cáncer. Ahí se les da seguimiento, se les da el tratamiento según el personal médico y en un momento dado este, pues darle seguimiento y evitar en un momento dado este, que se vayan a algún instituto de cancerología. En la región más del 70% de las mujeres presentan lesiones precancerosas mismas que pueden ser tratadas para de esta manera mantener bajo control el virus que permanecerá en el organismo, sin embargo no causará afecciones en quien lo padece mientras no se encuentra activo. Cuando se tiene el virus y hay algo de daño, lo que es en el cuello uterino, este, se utiliza lo que, lo que llamamos congelación, ¿sí? Congelación y es una, y es este, a esa paciente se le da un seguimiento, se le den, se le da un seguimiento y ahí el doctor, este, básicamente los, los está citando determinado tiempo hasta que dice, el virus no está activo, ¿sí? Y las da de alta, pero no con eso de darlas de alta, ya se quitó el problema. Mientras el virus se encuentre bajo control y no exista la presencia de lesiones, no hay riesgo de contagiar el virus. Sin embargo, al ser detectado, se recomienda por prevención el uso del condón y evitar tener múltiples parejas sexuales. Para Señal Informativa Outland y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.